Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal, hoy os traigo un videazo sobre el equipamiento, vídeo que ya trajo ayer mi compañero NKD, que obviamente siempre os recomendaré su contenido, al igual que el de Ryuzuka, mis dos panitas creadores de contenido de también My Hero Academia de Strongest Hero, que espero que les vaya de 10, así que también agradecería que les apoyaseis. Si me acuerdo, que no soy muy yo de acordarme de cosas, os dejaré sus canales en la descripción, son muy amigos míos y espero que les vaya igual de bien o tan bien como a mí, o mucho mejor que a mí, y de verdad que les deseo lo mejor en este nuevo ojeguito que sinceramente nos está encantando a todos. Hoy os vengo a hablar de algo que insisto, ya ha subido NKD y que un amigo mío, que se ha visto su vídeo, ya sabéis que tengo la norma de no verme contenido de un juego que esté jugando, entre otras cosas, porque de por sí ya voy saturado del juego como tal, y para además evitar intentar dar consejos o de algún modo acabar copiándome en algunos aspectos de lo que hacen el resto de creadores de contenido. No me gusta, me gusta ir a mi rollo, me gusta crear mis cosas y no tener la sensación de que me estoy copiando de otra persona. Sin embargo, os voy a dar un consejo que NKD también ha dado en su vídeo y que se lo agradezco un montón porque tiene toda la razón del mundo, en el cual yo no había pensado, y es que lo más importante que mejoréis sean unas piezas antes que otras. Antes de empezar, para farmear el equipamiento tenemos que ir a COP y tenemos que ir a Agency Assessment. Aquí vamos a poder conseguir tanto ítems para mejorar nuestros equipamientos como también los propios equipamientos. Dependiendo de la dificultad que estemos haciendo en nuestros inventamientos, que esto es algo que no os puedo explicar ahora porque precisamente ha cambiado la semana y pues bueno, no tengo lo que sería ser la gran cosa. O sea, no tengo lo que es la llave avanzada. Y es que como estaréis viendo por aquí, es un modo de juego que os explicaré otro día porque me parece súper interesante, en el cual tú tienes distintos pisos, por así decir, y vas progresando cada vez más. En este caso ya el piso 1 es de level 30 y ya me piden 10.000 de poder para intentarlo o por lo menos para estar supuestamente al nivel de todos los enemigos y poder hacerlo bien. Y básicamente aquí, dependiendo de lo bien que lo hagamos y demás, vamos a poder conseguir unas recompensas u otras o mejores recompensas o peores. Así que de aquí vamos a sacar prácticamente todo el equipamiento. No voy a centrarme en esto ahora porque no quiero hablar sobre esto, sino que quiero hablar de cómo funciona el equipamiento porque de por sí es algo bastante denso y para mí al menos bastante complicado y os voy a confesar que aún hay cosas que no comprendo. Con lo cual, si hay algún aquí o un pro que haya jugado la versión taiwanesa, porque ya sabéis que yo, pues bueno, investigo, intento aprender, pero yo soy más de aprender por mí mismo y aprender en el sentido de ensayo y error, ¿no? Pruebo una cosa, ah, pues no es así, y la cago y la lío y aprendo así. Sin embargo, pues bueno, agradezco que me dejáis en los comentarios. Si me estoy equivocando en algo, por favor, decídmelo. Y si hay algún comentario que me diga, oye, ¿qué hace? Esto no funciona así exactamente, funciona de esta manera, tal. Yo fijaré el comentario y de verdad que os agradezco muchísimo el feedback porque, insisto, yo estoy aprendiendo al igual que todos vosotros, pero os voy a dar toda la información que tengo hasta el momento de lo que son los equipamientos, que es un sistema totalmente distinto a todo lo que había visto en todos los juegos que he jugado con equipamientos, pero literalmente totalmente distinto. De hecho, yo, mi cerebro en algún momento ha hecho... Pero totalmente destruido, os lo prometo, ¿eh? Lo primero, estamos aquí en el warehouse. Tenemos siete ranuras de equipamientos, las cuatro que tenemos abajo, arma, lo que sería el cinturón, las botas y el brazal, como lo voy a llamar yo, y arriba tendríamos los guantes, el chaleco y también la cabeza. Aquí es donde os voy a dar el consejo que dio NKD, que me parece, insisto, un consejo súper interesante, que es que subamos principalmente tanto casco como el chaleco. ¿Por qué? Porque cada pieza, cada ranura, en este caso, que ahora os explicaré, cada ranura tiene una stat principal que va a aumentar, excepto estas tres, que todas y cada una de ellas, como estáis viendo, en base stats, tienen ataque y vida. En este caso, ataque y vida, ataque y vida, ataque y vida. Luego tenemos por aquí damage increase y decrease, que el decrease exactamente tan... no sé qué es, la verdad. No sé si es que te baja el CD de las habilidades, sinceramente no lo tengo del todo claro. Luego aquí en guantes tendríamos penetración y defensa y nos vamos a los interesantes, que en este caso sería el chaleco que te da crit damage y sería el casco que nos da crit, es decir, probabilidad de crítico. Estas dos stats se agradecen un montón porque básicamente cuando entrenas a tus personajes, prácticamente siempre están aumentando en estadísticas base, por ejemplo, el ataque y la vida y todo lo demás es algo que no es tan necesario. Mientras que ponerte crítico prácticamente en todos los juegos, la probabilidad de crítico, el crit damage, es algo que escala muchísimo y cuando realmente llegas a pegar críticos, el daño escala una auténtica barbaridad. Así que la recomendación de NKB, y en este caso también mi recomendación, gracias a él, sería que le dices prioridad a mejorar tanto las cabezas, los slots de cabeza, como los slots del chaleco. Esto es simplemente mi recomendación, luego cada uno que haga lo que quiera. Como estáis viendo por aquí, yo tengo todos los slots al 20 excepto este, que lo voy a subir ahora. Vale, pues no, pues lo subo al 19 porque no me da para más. Tengo todos los... ¡Ah! Odio este, odio esta interfaz. Todos los slots al 20 menos este, que lo tengo que subir un poquito más, y luego le daré prioridad a todos los demás. ¿Por qué? Porque el crit damage y lo que sería el crit es algo que se agradece muchísimo y que vamos a ver... Digamos que mucho más beneficiar lo que sería nuestro gameplay, ¿vale, gente? Luego teníamos el sistema de Nance, el sistema de entrenamiento. Por eso, aquí no estamos mejorando la pieza. Importante, no estamos mejorando la pieza. Estamos aumentando el nivel del slot. No sé si llegado el momento, cuando llegue al nivel 60, va a haber otro nivel por encima. Lo cual le daría sentido, porque si no creo que subir al nivel 60 puede resultar incluso fácil y acabar rápido. Pero, no lo sé. Con lo cual, no voy a entrar ahí. El nivel máximo actualmente sería 60. Y básicamente lo que estamos mejorando, lo que estamos aumentando, es el nivel del slot. Insisto, del slot del casco, del slot del chaleco, del slot de los guantes, del slot del arma. Y así sucesivamente. El arma no se modifica en absolutamente nada. Lo que es el ítem no cambia para nada. La única forma de cambiar los ítems sería, además de con el transfer, con tanto el boost como el modify. De hecho, el boost... De nuevo, estoy aprendiendo aún, ¿vale? Creo que solo con el modify. Y tampoco lo tengo del todo claro. Y es que, como estáis viendo por aquí, con el boost, lo que vamos a hacer es gastar estos recursos, los cuales ahora os enseñaré cómo conseguirlos, que aparte también se pueden conseguir dropeándolos de las mazmor que os había mencionado anteriormente. También los podemos conseguir en la tienda del equipamiento, que es la que tenemos por aquí. Como veréis, todo el equipamiento que nos sobre lo podemos mandar a tomar por el culo. Y básicamente con ese equipamiento vamos a conseguir estos recursos, con los cuales os recomiendo comprar siempre esto de aquí, que es algo que nos va a venir bien para hacer el boost de lo que serían nuestros slots, para aumentar las estrellas y así aumentar las estadísticas. Y aparte, pues básicamente todo lo demás, excepto de momento el dinero, que imagino que sobrará medianamente, ahora mismo sobrará medianamente, y excepto las comidas. Todo lo demás, sinceramente, os recomiendo comprarlo, porque es algo que os va a venir increíblemente bien y que lo vais a necesitar. Así que, con lo cual, siempre os recomiendo que vayáis haciendo esto. De hecho, lo que voy a hacer va a ser vender todo. No sé si estoy haciendo mal, sinceramente. O sea, de hecho, seguramente sí que lo estoy haciendo. Pero es que lo tengo que hacer, porque quiero poner el ejemplo, aunque creo que no voy a poder hacerlo. De hecho, ya veis que tengo 600 y me pide 1000, con lo cual esto no lo voy a poder comprar ahora. Tendría que farmear muchísimos más equipamientos. Yo es que el modo multijugador ese aún apenas lo he jugado. Ahí es importante que lo spameéis diariamente, para así poder conseguir muchos más equipamientos, poder venderlos aquí y poder comprar estos ítems, que insisto, son muy necesarios. Y esta tienda se va a resetear, creo que son cada 3 días. Así que, simplemente, cada 3 días deberíais intentar vaciarla, prácticamente. Incluso el dinero. Lo de las comidas, insisto, ya es algo más situacional. Pero lo que es el dinero, yo lo compraría... O sea, el dinero, todo lo demás, yo lo compraría 100%. Pero bueno, básicamente tendríamos el boost, el cual, como veis, nos va a aumentar las estadísticas de los propios ítems, en bastante. La aumentaríamos en una estrella, lo que sería el slot. Y, básicamente, estaríamos consiguiendo bastantes más estadísticas. Y, por último, el modify, que esto es lo que voy a probar ahora. ¿Por qué? Pues porque sí, como estáis viendo por aquí, cuando el ítem esté a R5, vamos a tener 10 puntos más de ataque, ¿vale? También interesante, está bastante bien. Porque si nos vamos aquí, veréis que hay una cantidad de refinados, ¿no? Como de modificaciones. En este caso, R5 sería 10 más de ataque. R10 sería 15 más de ataque. R15, así sucesivamente, hasta llegar a un máximo de 35. Para hacer el refinamiento, por lo visto, necesitamos esto, que también lo conseguimos diariamente, en algunas diarias, demás, etc. Y, básicamente, en modos de juego distintos, que ya os comentaré. Y también en la tienda. Insisto, como esto es la esencia y hay que probar, hay que testear, pues vamos a ver qué es lo que pasa exactamente, porque no lo tengo del todo claro. Vamos allá, vamos a gastar los tres aquí. Igual estoy mandando todo a tomar por culo. Pero, bueno, como estamos viendo, vamos a revisar lo que es la pieza, porque esto es algo que tampoco he comentado. Cada pieza tiene sus estadísticas base. Y luego, unas estadísticas extra, que podemos, pues bueno, que dependerán de la pieza. Alguna pieza tendrá X, alguna pieza tendrá Y. Y luego, dentro de ese X o Y, es posible que sean más altos o más bajos. Ahora os explicaré un par de cositas más al respecto, pero vamos a ver qué pasa aquí. Aquí sí que he mejorado la pieza, supongo. ¿No? No, he mejorado, he cambiado también el slot. Bueno, pues todo mejora el slot. Independientemente de lo que tengas, todo mejora el slot. Es que mi cerebro no funciona así. Y luego ves el level 20, debajo de las piezas, y voy súper bugueado. Pero ya os digo, así es la esencia. Se practican las cosas, y vemos que estamos mejorando constantemente lo que es el slot. O sea, que la pieza en sí, lo que nos interesa, son las sub-stats. Es interesante que tengamos, a lo mejor, varias piezas distintas, para, dependiendo de la stage o dependiendo de la situación, nos gustemos más unas estadísticas u otras. Pero obviamente, como os había mencionado, pues lo que debemos buscar es eso, ¿no? Conseguir unas piezas X, y luego, pues, dependiendo de la situación, cambiar las stats. Que, por ejemplo, lo que estáis viendo por aquí, en este caso, las extra stats de mis piezas, son de 23 de crítico, y 12 de crit resistance, que está bastante bien. Pero imagínate que yo quiero quitar del crit resistance, que de hecho se lo voy a quitar por la esencia, insisto, y le ponemos el tenacity. Y cogemos y decimos, vale, pues que me interesaba el tenacity, que encima es una característica legendaria. Y se lo damos, y ya está. Súper interesante. Y luego el perfection, y esto, no sé qué narices es. Es posible, gente, es bastante posible, bastante plausible, que en futuros vídeos venga y os explique más en profundidad este tipo de cositas. Porque esta guía yo creo que se queda un poquito corta. Sin embargo, yo aquí os transmito mis conocimientos de lo que es, de momento, esta mecánica del juego, que es el equipamiento. Simplemente mencionaros que se mejora el slot, no la pieza, que esto es algo que, insisto, para mí me explotó totalmente la cabeza, que fue como, no sé qué está pasando. Y luego, pues un montón de cosas que me falta por aprender realmente, como por ejemplo el tema de las stats, perdón, de las stats de Lenance, que aquí dice, no, level 2. Level 2 activado. Equipa más 6 piezas de equipo más 20. Esto yo ya lo he hecho, como estáis viendo por aquí, tenemos varias piezas de equipo más de level 20, ¿no? De level 20. Y como estáis viendo por aquí, tenemos más piezas de equipo de level 30, que creo que he vendido algunas sin querer. Pero por lo visto, si equipo 6 piezas de equipo de level 30, que vamos a ver si podemos hacerlo, si equipo 6 piezas de equipo de level 30, incluso si no es lo que voy buscando, ¿no? También me van a dar como un bufito, ¿no? Como un bufito. ¿Que lo teníamos por aquí? Pues no, no lo sé. No lo sé. Os pido perdón. Os pido perdón. Os pido perdón porque esta guía está incompleta. Por no decir que no está ni hecha. No está ni hecha. No contéis este vídeo como he hecho. Este vídeo no existe. Yo os lo subo, pero me queda mucho por aprender. E insisto, lo aprenderemos seguramente en el directo de hoy, porque os voy a preguntar un montón de cosas. Yo aún voy bastante perdido. Pero bueno. Simplemente mencionar que el equipamiento mejora a todos los personajes. No es únicamente un personaje, sino que mejora lo que es en sí todo tu box, todos tus personajes y ya está. Y me voy a despedir por aquí. Me despido. Me voy a jugar. Me voy a jugar tranquilamente porque yo ya mi cerebro está echando uno. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que os haya servido. Si ha sido así, por favor, dadle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia de Strong's Hero. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!